Bueno, la Municipalidad de Lima anunció que prestará el apoyo a Magali Solier, quien fue o sido víctima de este acoso social en un bus del Metropolitano. Asimismo que va a proceder con la identificación del agresor a través de las cámaras de seguridad. Esto pues con la finalidad de denunciar ante la policía a quien haya resultado ser la persona que cometió esta infracción. A través de un comunicado indicó que la actriz se dirigió a la Comisaría de Surquío, acompañada por el Jefe de Seguridad de Pro Transporte, para formular la denuncia correspondiente. actualmente las autoridades policiales pues están realizando el proceso de identificación del sujeto acusado de cometer este tipo de actos.